¿Qué implica, verdad, la apertura de esta investigación? Incluso cuando aún no se confirmaba por el Ministerio Público, había quienes le sugerían a la Fiscalía y Larfino respecto del protagonismo de ambos personajes, tanto del señor Nicolás Boluarte como del alcalde de Canchoc, ¿verdad? Así que vamos a enlazarnos a esta hora del día con César Campos, el analista político, para intentar entender el panorama que se viene con esta investigación. César, buen día. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Muy buenos días, Claudia. Pamela, siempre un gusto conversar con ustedes. Una práctica, y anoche lo decía también en 2023, en política son escasas las coincidencias, ¿no? Y este mecanismo de finalmente reunirte con gente que meses o días después, no lo sabemos, termina increíblemente beneficiada por el Estado, te deja el sinsabor de que hay alguien que no es solo hermano, sino que incluso podría ser operador dentro del gobierno de la señora Boluarte. Lo más importante aquí, Claudia, son los hechos, y los hechos son materia de investigación. Evidentemente, cuando aparece este alcalde, muy cercano al hermano de la presidenta, obteniendo beneficio diferenciado o superior al que tiene en otras localidades de Cajamarca, hace o brinda la oportunidad de abrir una investigación sumamente clara sobre el tema. Yo lamento que la presidenta Dina Boluarte haya más bien tratado de culpar al mensajero sobre este tema, dado que por la comunicación, lo que nos abre los ojos sobre estos hechos que deben investigarse. No podemos adelantar opinión porque ciertamente hay que profundizar si hubo alguna influencia de Nicanor Boluarte, la hermana de la presidenta, sobre este tema. Ahora, estas suspicacias, César, no son nuevas, ¿no? Incluso se hablaba de que Nicanor Boluarte, que ha sido viceministro, puso en su cargo al actual ministro de Trabajo, al señor Daniel Maurarte, y que sí tendría esa influencia, ese poder dentro del gobierno de la señora Boluarte. En efecto, Pamela, tú estás tocando un punto que incluso yo en Panamericana Televisión, desde el momento en que el señor Maurarte fue nombrado ministro de Justicia, lo puse en valor, señalando que en efecto, como Nicanor Boluarte había sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, durante la gestión de Daniel Maurarte en el gobierno de Humala, y al finalizar esta administración, demostraba y evidenciaba que Nicanor Boluarte sí influía en el entorno de la presidenta Dina Boluarte, su hermana. De tal manera que sí, por eso es que estas materias se hacen, generan suspicacias, se hacen sospechosas, y se requiere una investigación muy profunda. Ahora, Pamela menciona una de las tantas cosas que también se ha cuestionado respecto del señor Boluarte, ¿no? Ayer también lo recordábamos, Panorama tuvo un reportaje en junio, en julio de este año, donde también aparentemente había una influencia dentro de otra institución, que era el IPD. Y la pregunta es, ¿qué tanto influye en el Ministerio Público lo que parecería ser una conducta recurrente que nos haga levantar la ceja? El Ministerio Público, y tú lo sabes como abogada, Claudia, quiere además ofrecer pruebas muy fehacientes sobre este tema. No basta solamente el dicho, las sospechas, las suficacias, sino también ver cuál es el cordón umbilical que une la decisión política con lo que podría influir el hermano de la presidenta. Repito que en esto hay que hilar bastante fino, no anticipar tampoco resultados, opinión, sino simplemente hacer conducente esta investigación y que ojalá que arrible a buen puerto. ¿Y qué opinión te merecen las reacciones de los congresistas? Porque también en más de oportunidad se ha hablado de que por encima de la mesa pareciera que hay enfrentamientos, cuestionamientos, pero por debajo se dan la mano. Sin duda que es la naturaleza, además de la relación que tiene actualmente el Congreso con el Poder Ejecutivo, una relación de supervivencia, porque ambos se necesitan, pero en la medida que avanza el gobierno, se desgasta también, lamentablemente, por muchos errores de la Administración Boluarte, su imagen, entonces hay congresistas que por cálculo electoral tratan de mantener una distancia. Esto lo vamos a ver mucho más recurrentemente en los próximos meses. Incluso es muy probable que lo veamos en la censura al ministro del Interior, Vicente Romero, un tema que está ahí puesto sobre la mesa del Parlamento Nacional. Quiero aprovechar, César, que estás aquí analizando, porque hay otro tema ayer que fue tema de jornada y que hoy va a seguir, ¿no? El comunicado del Congreso de la República respecto de esta suspensión temporal, ¿verdad?, de esta medida cautelar, que suspendía lo que hoy el Congreso ha ratificado, que es seguir sesionando, ¿no? Estamos enfrentando dos poderes nuevamente, ¿y cómo se va a resolver esto? Sí, efectivamente, como detrás de todo ello está el marco jurídico, surgen pues abogados de izquierda, abogados de centro, abogados de derecha, cada uno jalando algo para su molino. Los he escuchado anoche por todos lados con opiniones distintas. Sí, lo cual confunde, pues, con la ciudadanía, ¿no? Y parte del ejercicio, justamente, del derecho se trata de ellos, ¿no? Porque uno construye una argumentación. Y me da risa cuando algunos, pues, sobre todo los caviares, quieren ser rotundos y contundentes y esbozan esa sonrisa de superioridad que a mí, la verdad, que me dan mucha pena, ¿no? Porque hay una decisión del Tribunal Constitucional, lo digo meramente como periodista y analista político, que pareciera otorgarle la razón al Parlamento Nacional. Yo hasta ayer no tenía muy claro el tema, dado que, en efecto, ha habido medidas cautelares como la que presentó el expresidente ya establecido Alan García cuando la comisión de Tejada, en el gobierno de Domana, lo investigaba por presuntos delitos. En esa ocasión, no se estaba conduciendo, según el punto de vista de Alan García, de una manera adecuada a la comisión. Hubo una resolución, un recurso cautelar, una medida de amparo, que fue, además, admitida por el Congreso Nacional. En base a ese antecedente, yo creía que prevalecía, en todo caso, una decisión jurisdiccional como la del Poder Judicial, pero una vez que se ha dado a conocer la resolución del Tribunal Constitucional, que más bien le da la razón al Congreso en cuanto a su atribución y que otro Poder del Estado no puede invadirlo, pareciera que la discusión va a ser bastante larga todavía. ¿Y hasta dónde podría escalar, César? ¿Por qué el Congreso, efectivamente, como bien lo señala Claudia, va a continuar con esta investigación? Por supuesto. Bueno, la investigación ya está dada. Lo que se va a discutir, como tú sabes, Pamela... La sesión, el informe. ...de la investigación dictada por la Comisión de Justicia del Congreso de la República. En realidad, la resolución de la Sala Penal del Poder Judicial establece que se suspenden los efectos, hay que leer muy bien y detenernos en ello, de las investigaciones realizadas por la Comisión, más no dice que debe suspenderse el procedimiento constitucional y el procedimiento parlamentario de declarar aprobado o no. Los efectos son otra cosa, serían las sanciones. A eso más bien habría que abrirle una discusión y un discurso mucho más profundo sobre el particular. La del cierre, César, ¿tenemos un canciller a la medida de este gobierno o un canciller que va a poner las cosas, volver las cosas a su causa en Torre Tagle? Un canciller que tiene unos quilates profesionales, intelectuales, académicos muy elevados, y que ojalá pueda él trasladar su impronta a recuperar sobre todo la institucionalidad de la cancillería, destrozada, nunca lo olvidemos, Claudia y Pamela, por una serie de embajadores en situación de retiro, ambiciosos ellos, implementaron una línea de acción durante el gobierno de Pedro Castillo Terrones que ha devaluado a la cancillería nacional. Es importante que la labor de Javier González Odechea primero trate de rescatar esa cancillería hundida por estos ambiciosos embajadores en situación de retiro, que lo único que hicieron es tratar de blindar a Pedro Castillo. En segundo lugar, por supuesto, trazarse objetivos que recuperen la calidad y la prestancia que toda la vida ha tenido Torre Tagle en el escenario internacional. Bueno, gracias César por estar aquí el día de hoy con nosotros y vamos a estar pendientes, porque efectivamente lo que también la presidenta Dina Boluarte intentó hacer con la señora Gervasi es limpiar su imagen a nivel internacional y le salió muy, muy mal y ya estamos viendo las consecuencias. Que vuelva el buen servicio diplomático, que es lo que todos esperamos. Gracias César por haber estado esta mañana con nosotros. 8 con 11 ya. A propósito, ¿no? Gracias.